Buenas tardes amigos y amigas suscriptores y suscriptoras, hoy les traigo un nuevo video donde yo voy a preparar una rica, deliciosa carne que la vamos a hacer ahí pues, asadita ahorita les voy a mostrar los ingredientes que vamos a ocupar bueno en el momento voy a conectar el potter voy a estar lentando, mientras yo lo lo sufico tengo el agua, verdad, que es el marito tenemos la carne yo voy a botar a un tanto gusto de agua, la voy a ir a botar bueno, tengo el cilantro, el capate el arroz, vamos a hacer el arroz bien rico, verdad, frito con zanahoria, le vamos a agregar al arroz un poquito de cilantro, tenemos en los tomates el chirimón o chirimón como nosotros le llamamos tengo la cebolla, tengo unos ricos deliciosos jalapeños le vamos a agregar ahí tomate ahorita voy a poner aquí pues le vamos a agregar lo que es mostaza le vamos a agregar consomé, verdad, continental aquí consomé puestos de carne un sazonador, no sé como ustedes le llaman, verdad le vamos a poner lo que son tres porque aquí tengo lo que son dos de pollo para que vamos a agregarle ahí al arroz le vamos a poner un sazonador completo también para que dé un rico sabroso a la carnita y ahora me voy a lavar las manos para mañar va a mañar la carnita va a quedar bien rica vamos a agregar las mostazas casi todas las manos porque ya no hay pues muchos saludos ahí para todos los mis seguidores, verdad y también para los que se están suscribiendo muchos saluditos ahí, bendiciones y también, verdad, allí para, bueno, más que todo para todos los suscriptores y suscriptoras que están siempre allí viendo los videos, verdad están allí pendientes siempre esperando ver los videos de nosotros y muchas bendiciones para sus familias en su trabajito allí, verdad que estén en trabajo muchas bendiciones también espero que se encuentren bien me lo vamos a poner aquí ahorita unos pedazos para que se vaya ahí, verdad estiendo bueno pues, ahora vamos a poner aquí en el centro de la ciudad bueno pues, ahora vamos a poner aquí en el centro de la ciudad vamos a preparar el arroz bueno pues, ahora vamos a rallar la zanahoria para poner aquí en el centro de la ciudad para poner aquí en el centro de la ciudad para poner aquí en el centro de la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!